Esto lo hemos adoptado los latinos que vivimos en Estados Unidos y se hace una fecha muy bonita porque primero te dan tres días libres de trabajo, así que vamos a descansar un poco de las pautas, de los libretos, así que vamos a descansar un poquito de las grabaciones y vamos a poder dar gracias por tener un trabajo como este y tener la bendición de ser un personaje como Pilar y lo que viene más adelante, que ya se van a dar cuenta. Bueno, la primera vez, mira, Denko hace muchos años una amiga cubana, Pili Camino, que ella me hablaba y siempre decía, no, que nos vive, que mi mamá, que esto, y yo aquí, pero yo no entendía, o sea, pero yo pensé, yo me hacé la idea de, ah, sí, tú me estás hablando es de Navidad, como que yo confundía un poco el asunto. Yo lo hago día a día, minuto a minuto, yo no espero a que llegue un día y acumulo todo y que prenda velas y eso, no, 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 yo todos los días hago mis oraciones, mis meditaciones, que la pasen en familia, en amigos, con mucho amor, que compartan y que le den gracias a Dios por todas las bendiciones que le dan, no solamente por este día, sino por todos los días del año.